hola amigos de fama yo soy diana castañeda y el día de hoy estamos de nuevo en un live de belleza el día de hoy tenemos un vídeo muy divertido hay un tutorial circulando por internet de dana paola y lo vamos a recrear es un maquillaje bastante sencillo la verdad es que si tiene muchos pasos o sea no se salta nada dana pero en realidad está relativamente fácil de copiar entonces vamos a ver qué tal nos sale este maquillaje y lo primero que vamos a utilizar y por lo que dan empieza según su vídeo es por las cejas a ella le parece que las cejas son la parte más importante del rostro entonces pues sigamos su ejemplo y armemos nuestras cejas de tal manera que queden como las de ella yo como pueden ver las tengo bastante pobladas pero igual no me voy a saltar el paso entonces voy a usar un lápiz de ceja para rellenar me los huequitos ella dice que de la parte de aquí para acá se hace más porque tiene menos vellitos en esa zona yo tengo parejo en todos lados entonces realmente voy a fingir bueno fingir si me está rellenando pero es que no tengo espacio así que digas un hoyito que rellenar como que yo solo me pongo gel pero bueno aquí estamos un poquito tupiendo más nuestra ceja igual ella usa una ceja bastante marcada un poquito digo si se nota no se nota más esta ceja que esta ceja a mí no me gusta empezar por las cejas no vamos a cuestionar a dana paola pero a mí no me gusta empezar por las cejas porque después me lleno de corrector o algo y como que queda pues no sé se blancuzca mi ceja pero bueno eso ya es son errores míos algo que dice dana paola todo el vídeo es que le da toque tocarse la cara pero se la toca mucho entonces por ejemplo ella usa esponja para el maquillaje y yo creo que yo no voy a usar porque a mí no se me hace cómodo entonces justo esa es la magia de los tutoriales que no es seguirlos al pie de la letra sino simplemente adaptarlos a lo que a lo que a nosotros nos queda mejor o a lo que a nosotros nos gusta más porque pues igual no todas las personas son iguales y lo que le queda a dana paola seguramente que a mí no me va a quedar porque somos muy diferentes en muchas formas pero eso no quiere decir que no pueda este tratar de robarle el look después se pone gel yo tengo este que tiene color pero es un es como que súper sutil nada más para poner todo en orden si me queda una ceja bien acá y de este lado igual lo peino muy bien me estorban mis cabellitos y de este lado nada más levanto un poquito como los pellitos para que se vea que son pellitos y listo hola a todos los que se están conectando estamos haciendo un tutorial de maquillaje siguiendo el de dana paola que está en youtube si lo buscan ahí está el tutorial vamos a ver qué tal nos queda ¿verdad? este ahí esperen ahí está ahora ya que tenemos las cejas hechas que es lo primero que dana se hace en su video podemos pasar al corrector a ella le gusta ponerlo en zonas muy específicas porque no le gusta abusar del corrector entonces vamos a poner el nuestro ella lo pone aquí en la parte aquí del labio voy aquí aquí y en algunos granitos que tenga entonces hagamos lo propio también se pone tantito en la parte de arriba y obviamente en la zona de las ojeras aunque ella la verdad es que dana tiene una piel súper bonita y se me hizo raro yo dije yo esto solo se va a poner corrector pero no también se puso base una base súper ligera pero igual se la puso y yo siento que es un montón esto digo es que yo no estoy acostumbrada a ponerme tanto corrector pero pues digamos los sabios consejos de dana a ver que tal igual quedo mejor que como quedo cuando yo me maquillo por mi cuenta siguiendo mi propio tutorial de maquillaje mental y ella le digo que no se lo difumina con el dedo usa una esponja y aquí la tengo pero la neta bueno vamos a intentarlo no le vamos a fallar a dana paola intentémoslo con la esponja toquecitos que a mi de veras no me gusta es que no sé aparte siento que me tardo años y que todo el producto se queda justo en la esponjita o sea al final ya ni veo producto yo que más quisiera que ser gurú de maquillaje y maquillarme con la esponja pero no puedo no puedo la verdad se me hace medio tedioso aparte siento que me seca la piel como está mojada como que el agua absorbe agua y eso hace como que yo sienta la piel seca voy a seguir con mi dedo la vieja confiable aparte es más este friendly para todos así porque pues no todos tienen la esponja verdad o las brochas mil brochas para maquillarse entonces digo yo tampoco tengo la esponja porque me quise unir a la tendencia de las beauty blenders pero la verdad es que ni me gustó al final porque les digo que me seca la cara y eso si es algo que no perdono porque como que el maquillaje se ve feo esto era mucho correcto se ve feo si este si queda todo seco entonces dije pues cuál es el punto si me va a secar la cara o sea quedó peor mejor sin incorrecto creo que está muy fuerte lo voy a bajar ahí está creo que así se ve mejor se me ven un cejón de aquellos o sea un cejón que si me trajera luego uso fleco entonces si trajera fleco se me vería aquí una cosa perturbadora ah sí después este me voy a bueno ahorita ahorita me voy a poner la base Dana usa una base que es según ella muy pues sí como un serum como gel y la mezcla con otra cosa de Chanel y acá pero la neta no tenemos eso entonces vamos a usar nuestra nuestra BB cream esta es una BB cream con protector solar como muy líquida me voy a poner poquito porque ya me puse un montón de corrector ya siento que traigo mucho maquillaje ay aquí no me difumine un granito pero pues le vamos a hacer caso a Dana Paola y vamos a poner nuestra base esta base sí me gusta pero vean o sea como que es un color muy clarito y sí se difumina bien y todo pero la verdad es que prefiero o sea no sé si le hace un favor a mi piel porque la neta no tiene mucha cobertura o si nada más la hace ver como que más plastosa creo que creo que sí se ve decente la verdad pero hay que poner súper poquita porque ya tenemos el corrector puesto y la neta es que yo pienso en piel es como la de Dana que es preciosa o sea literal que sin maquillaje parece que ya está maquillada este no creo que lo necesite digo mi piel tampoco es que digas ay qué piel tan perfecta pero tampoco creo necesitar la base sobre el corrector y 20 mil cosas por ejemplo aquí ya siento que está como que seco y no me gusta cómo se ve la textura ni nada pero también depende del tipo de piel o sea son un buen de factores que van a hacer que te luzca mejor o no tan bien y es que sí mi cara es muy seca entonces ni siquiera esta base que es hidratante la hace ver como que como yo quisiera como yo la sueño me imagino y me voy a poner aquí poquito lo que sí es que se difumina muy bien o sea y no se ve tan pastosa o sea yo creo que o sea sí tiene bastante cobertura yo sí me veo muy cubierta y me voy a poner aquí porque si no voy a quedar toda pálida de la cara y bien oscura de la cara digo ahorita se ve así por la luz vean no es que esté de dos colores es que la luz da en mi cara y ya no da en el cuello pero sí procuramos aplicar creo que ya yo le digo que ya y me vean cuánto me sobró me sobró un montón este me lo voy a quitar con una cosita de estas porque si no se me va a escurrir es muy líquida muy muy líquida después algo que hace Dana y que ahí sí coincido con ella totalmente no me he preguntado pero yo coincido es que se pone un setting spray entonces vamos a hacer eso porque sí me quedó la cara seca y no se ve tan bonito se ve bien yo creo que se ve mejor de lo que se ve como que de cerca no se ve tan padre no sé cómo se ve pero bueno a ver esto es muy muy húmedo le voy a hacer así para que se vaya secando tal vez se me pasó la mano vean aquí no me voy a tocar porque si no me voy a desmaquillar hay que esperar a que se seque un poco y yo creo que vamos a empezar con los ojos ella después de justo de hacerse la base y eso empieza a maquillarse los ojos y lo que ella hizo primero voy a agarrar lo que ella hizo primero fue ponerse un color cobrizo yo me voy a poner vean esta paleta quiero que vean los colores este es como que el color más parecido al cobre que tengo enfoca por favor ese vale y después vamos a utilizar el amarillo y el azul no sé si este azul o este azul pero vemos vamos viendo cómo va quedando voy a agarrar voy a empezar poniendo el color este por todo mi ojo lo padre de este look de Dana es que es muy muy fácil porque en realidad solo pone un color brilloso no hay que hacer de que cut crease de que difuminar ni nada solo es un color este con brillitos y lo vamos a poner súper bien sin aplicar muchísimo pero por todo nuestro párpado y listo tiene brillitos se me está metiendo al ojo quizá no son no tiene brillitos como sueltos que raro se siente como gracioso digo y no tengo nada en mi ojo por cierto porque ya me revisé y lo aplicamos en todo nuestro ojo esto es como para darle brillo a los iluminar el ojo porque en realidad el main foco es del look no va a ser este antes de seguir voy a contornearme porque necesito usar una brocha para dos cosas porque no tenemos muchas brochas entonces este vamos a contornearnos como lo hace Dana hoy en su tutorial ella dice que no le gusta contornearse la nariz porque no le gusta que se le vea tan delgada pero aquí no la tenemos operada entonces nos vamos a contornear la nariz este lo que ella hace dice que se pone esto el bronzer en la parte más alta de su cara que me estoy viendo en este micro espejo que yo no sé qué pretendo ¿verdad? aquí quedó mucho y de este lado aquí no pasa nada ahorita lo dejo mira no queda tan marcado pero aquí sí se lo pone muy arriba porque eso hace que el rostro se te vea como que muy perfilado que si te lo pones más abajo y tiene razón en esta parte igual se lo pone para como que definir la mandíbula y quiero seguir difuminando esto y si te alarga mucho el rostro o sea no lo bajen tanto hasta por acá pero sí siento que me veo bien blanca pero ¿por qué no me he puesto este nada más que el producto ese la base igual voy a bajar esto más cálido para que se vea más color y después ahora sí lo que les decía yo sí voy a contornar la nariz pero súper poquito y porque esta brocha la voy a usar para el delineado entonces necesito acabar con esto y ocuparla por eso si no me voy a terminar contornando la nariz de azul y nadie quiere ver eso vamos a meterle nitro porque ya duró un buen este lado y vean nada más me estoy poniendo como en la orillita y ahorita lo difumino y ya en esta parte en esta parte y ahora con una brochita me gusta mucho este contorneo de la nariz ya se ve muy tierno difuminamos muy bien y vean ahí esperen 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 ahí a mí todo cuando me toca algo se me pone rojísimo rojísimo entonces hay que tener cuidado con eso listo ya quedó eso ahora sí vamos a seguir con el tutorial y vamos a usar esta brocha que utilizamos para contornarnos la voy a utilizar también para delinearnos ok vamos a usar este azul es un color súper fuerte y Dana se lo pone en una parte del ojo que yo jamás me he puesto el color azul igual voy a bojar mi brochita un poquito porque así podemos usar nuestras sombras como delineador pero súper poquito tampoco es que la empapen ¿verdad? y ya con nuestra cosita esta mojada vamos a a empezar el delinear me da un buen de miedo hacer esto pero no es muy difícil solo tenemos que seguir la forma natural del ojo y hacer un delineado por fuera digo a mí si me cuesta trabajo la verdad pero no está tan difícil como vean se ve bonito delinear todo ¿verdad? y no no es tan buen delineador de color les digo que con una brochita húmeda cualquier sombra se vuelve delineador y ya le vamos repasando voy a mojarla un poquito más para que se haga más potente uff la mojo mucho le escurro el exceso porque se me pasó la mano pero todavía y vamos a seguir dándole otra capa a este delineado que no hicimos digo igual esto depende la forma depende un montón de cómo tengan su ojo esta forma yo la verdad no sé si le favorece tanto a mi ojo pero ya estamos aquí ya no podemos ir atrás ya se ve bien intenso ya quedó ay y dan se hace unas cosas muy extrañas yo no sé si me sentiría cómoda saliendo así a la calle pero nunca está de más experimentar cosas nuevas hoy aquí a ver si me queda igual la neta no creo yo creo que si me quedo parecido si no me quedo igual por lo menos si me quedo parecido yo digo que sí o sea denle chance a que lo construya un poco mejor y vemos me voy a me voy a súper apurar porque esto qué onda ah sí porque esto está tardándose mucho pero es que esto está difícil o sea yo les dije al principio esto está sencillo y si está sencillo pero dentro de la categoría de sencillo difícil y ella se lo hizo así de que pasó pam 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 listo qué habilidad seguimos remarcando nuestra línea para que se vea bonita y listo yo digo que sí me quedó parejo no me quedó perfecto pero no me quedó terrible así se lo hizo dana paola yo no sé cualquier duda comentario sugerencia en el vídeo de dana por favor este y después con esta misma brocha que voy a lavar con setting spray en este mismo momento porque no tengo otra brocha de precisión vamos a poner aparte de usar este azul le puso una línea amarilla abajo que pues vamos a vamos a eso yo tengo este blush este es un blush aunque no lo crean es amarillo entonces le voy a voy a usar esto para digo ya que nunca lo he usado verdad quien se pone un blush amarillo yo lo voy a usar igual para hacerme la línea abajo de esta rarísimo pero bueno abajo de esta va una línea amarilla creo que no se ve bueno es que también dana tiene la piel un poquito más clara mucho más clara entonces ahí ya si se le nota el amarillo a mi bueno así se ve así se quedó en cámara con eso tengo igual del otro lado ya agarré un amarillo de aquí ya la neta estaba más potente que mi blush digo este amarillo es muy frío y como que no me favorece tanto pero este look no sé si me favorece en general y listo ay se me olvidaba también hace una línea en la parte interna del ojo entonces vamos a hacerla déjenle quito el exceso de amarillo a mi brocha con azul en la parte interna del ojo aunque no lo crean así lo hace dana paola y así lo vamos a hacer aquí con azul nos vamos a poner en esta parte ni se ve ¿verdad? aquí ay ya se ve ya se ve ah yo no sé si esto le favorece a mi forma de ojo parezco el pájaro que sale en el relo ella se veía preciosa ¿verdad? yo parezco el pájaro que sale en el relo pues es que ellas son famosos entonces se les ve yo siento que el de Isa estuvo mucho más usable que este de Dana el de Isa está en el canal si lo quieren ver que está ahí en el canal de Milenio Mujeres y listo ya quedó el maquillaje de ojos este es el maquillaje de ojos ¿verdad? insisto dudas sugerencias y aclaraciones con Dana paola aquí no yo nomás estoy intentando seguir sus ejemplos y ahora me voy a enchinar ah sí se matifica como que la cara de los al fin al fin ese paso ya lo estaba esperando porque aquí todo me brilla se matifica y aprovecha para un truquito para que no se ensucie la parte de abajo de del rostro cuando uno se pone máscara de pestañas lo que ella hace es poner este polvo traslucido en las pestañas voy a poner de mi polvito en mis pestañas literalmente en mis pestañas y ya me las voy a enchinar y voy a poner máscara de pestañas ya estamos acabando les juro que yo pensé que esto iba a ser más rápido y nos vamos a enchinar las pestañas ella dice que las tiene naturalmente rizadas y yo no pero igual se las enchino entonces no estamos agregando pasos y vean a ver en esta parte igual bueno pues creo que si se logró enchinar las pestañas y se pone máscara de pestañas arriba y abajo no siento que esto esté mejorando con la máscara de pestañas les juro que me quedó parecido al de Dana o sea les juro que Dana lo hizo así yo no sé este siento que para un festival estaría bien pero lo que para la vida diaria es tu moche es tu moche cuando no eres famoso porque pues pues sí y luego se pone un blush en crema de un color natural yo tengo un labial y eso voy a usar y me lo voy a poner y me lo voy a poner en esta parte que es donde ya se lo pone y este se lo difumino con los dedos después de decir que no que no le gustaba tocarse la cara procedió a difuminarse su blush con los dedos entonces siguiendo el ejemplo yo creo que con otros colores tal vez sería mejor y dice que también se lo pone en esta parte como para verse sun kissed quiere decir como bronce como quemadita del sol y si se ve bonito esto la verdad pero yo tal vez me pase con el labial y ya por último después de muchos pasos estamos por finalizar Dana se delinea los labios de un color que se parezca al de los labios yo tengo este y con una brochita me los voy a delinear rápidamente para proceder a hacer todo lo demás que hace todos los pasos de su rutina de maquillaje están muy elaborados y lo peor del caso es que se ven fáciles no se ven así como que digas le está echando un montón de ganas o es un maquillaje muy difícil no se ve así pero si están laboriosos este color de verdad se parece mucho al de mis labios porque no ni siento que se note y en la parte de arriba y ya para acabar ella se pone bueno no para acabar ya casi ahí vamos ahí vamos poco a poco este se pone un labial rojo en la parte de en medio lo difumina y ya casi labial rojo lo difuminamos ahora ya también ahí está difuminado y ahora sí por último y para acabar ya este look que estuvo muy pesado de hacer este lip tick esta cosa no gloss vamos a ponernos una capa de gloss vean vean este si es chanel la única cosa que sí tenía aunque no sé si ya se puso chanel bueno ya quedó este es el look completo el look final que dana paul hace un día cualquiera yo digo que se ve padre la neta está padre como que que juegue con el maquillaje pero no creo que esté para todo el mundo ni para el día a día ni para otra cosa que no sea ir a un festival entonces espero que les haya gustado espero que dejen sus comentarios y se suscriban al canal de milenio mujeres donde va a estar este live y si lo están viendo en facebook hay más lives en nuestra página de facebook nos vemos en el siguiente live bye bye